Hola que tal a todos, como bien sabemos para quienes ya han visto la película del Joker, esa escena donde se encuentra a él bailando en las escaleras fueron una de las más icónicas de la película y una que en lo personal fue una de mis favoritas. Ahora tiene sentido el por qué ocupaban tanto esa escena tanto en sus trailers como en sus imágenes promocionales para la película. Y pues bueno, los fans no se tardaron en darnos la locación de dicho lugar en donde se llevó a cabo esta escena, la cual yo con gusto les proporcionaré a continuación. Vamos a entrar a Google Maps y ponemos en el buscador la siguiente dirección 167th.st.shakespeare Avenue Disculpen mi inglés con acento británico, pero es lo mejor que puedo pronunciar la dirección. Pero bueno, le ponemos ya en buscar y esperamos un momento y ahí está. Aquí está la calle, volteamos un poco la cámara de 360 grados y justo aquí es donde se encuentra. Algo que me llamó la atención es que esta calle en particular tenga el nombre de Jerome, justo como el personaje quien apuntaba a ser el Joker en la serie de Gotham. Ese personaje interpretado por el actor Cameron Monaghan, el cual para mí también hizo un gran trabajo interpretando a este personaje. Que a pesar que nunca fue llamado Joker, pues la personalidad y su comportamiento indicaban claramente que se trataba de él. Y pues bueno, aquí les dejo uno de los videos donde se muestra a Joaquín Phoenix bailando. Ese material fue de los que se filtraron del rodaje. Y aquí está otro video donde sin tanta producción se muestra los pasos de baile que llevó a cabo en esta película. Pero ya con buena producción, con diferentes tomas del lugar, se ve más épico teniendo ya pues este resultado tan asombroso. Asombroso. Esta es la magia del cine, como bien dicen. En la película, la canción que baila aquí el Joker es el tema Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter. Hoy en la actualidad, este cantante está envuelto en mucha polémica, la cual me gustaría tratar en un video aparte, pero muy fuera de esto, únicamente enfocándonos en la canción que eligieron para la película, a mi parecer quedó bien. Debido al éxito que está teniendo esta película, siento que este lugar donde se filmó esta escena llegará a ser un sitio, por así decirlo, un poco turístico, como ocurrió con la casa de Walter White en Breaking Bad. Hoy en día turistas visitan ese lugar para tomarse fotos. Siento que así ocurrirá con este sitio. O tal vez estoy exagerando, quién sabe. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Únicamente quería compartirles este dato más de esta gran película que me gustó mucho. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Cuídense mucho. Bye. Yo ya lamento. Y cuídense que fíjamos de acuerdo. Y cuídense. El chino está diciendo que después de esta cara se veendo tú, Y es bueno que no nos llenara. Y yo ya en día. Tomo meterle un hijo con el juicio ni más de este dato. Para mí me gustó mucho más más de mañana o辞ar. Y si estén más de cuidado. Y tú la wrap en esta tacna la terapreso. Gracias por ver el video